¿Por qué no puedo jugar en multijugador? Conectas de internet y reinicia el juego Cabrón, tengo internet ¿O no? No tengo internet Ah, no, sí, sí tengo internet ¿Por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, reinicio el juego, no pasa nada Uy, no sé qué pedo Pero bueno, como sea, este Chavos, y me lo hacen a un nuevo video De Slug Terra Slug It Out El día de hoy, gente, vamos a jugar Con el arsenal de uno De ustedes, así que Pues como siempre digo, y a la gente le siga Valiendo mucha, mucha madre, bueno No a toda, pero pues a bastante gente sí que le vale Bastante madre, y yo como de No entiendo por qué, pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Vamos a jugar con el arsenal de mi buen amigo Daniel, que dice así Mi arsenal se llama el tiburón Helado del infierno, mi arsenal Está conformado por marrajonarba, heladora Infierno malvada Y sanadora buena, espero que te guste En mi arsenal, un bravazo Un abrazo de ese sinaloa Así que pues un ¿Por qué no te cuento nada? Yo quiero jugar el multijugador Amigo, qué raro que yo Oye, habrá salido una nueva actualización Y por eso no me sale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Déjame lo compruebo En un segundito Slug Terra Nueva update No, no, no salió Nueva update Bueno, pues nada Pues ahí se me va a tocar jugar Eh, otra cosa No sé por qué Pero pues bueno Entonces vamos a jugar con ese arsenal El día de hoy Así que vámonos Narvaladora si estaba, ¿no? Sí, Narvaladora estaba en el primer slot Marrajo en el primero Dark Funus era el tercero Y sanadora buena Sanadora buena Sanadora buena Ahí está En el cuarto A ver, el arsenal está guapo Y encima este lo traigo Con artefactos muy chulos De hecho le voy a equipar Un artefacto más ¿Qué artefacto me falta por equiparle? Me hace falta el... De, 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 de Salud, recarga Daño Pues podría ponerle que este Para que me haga menos daño propio Pero, mej Para eso sabes casi que prefiero Que mejor no Es que aquí no me sirve este Para carga de fusión Porque pues literalmente Este no me va a cargar nada De la fusión Así que yo creo que sí es Ay, esta es probabilidad de crítico Popito Mira, 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 mira Ay, pero te voy a combinar por accidente Aquí equipar Y ay, 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 el bicho Esta madre va a salir con daño crítico Cada... Siempre Oye, a ver Si me meto esas estadísticas Ahora ¿Dónde se ve el... Ah, oportunidad de golpe crítico Amigo, un 63% Eso es una pinche locura Pero bueno Pero bueno, 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 bueno Entonces, vamos a jugar con este arsenal Déjame, eh Abro este cofrecito de por aquí Me gasto la gema Y lo abrimos rápido Y nos vamos entonces A el primer duelo A ver, ya estamos a 17 Yo creo que ya no tarda En salir la... Eh... Entre comillas Bueno, a ver Dime si entre comillas Actualización Pero porque yo me refería A la entre comillas Actualización de duelo por artefactos Porque según yo Salen como los días 18 20 y algo ¿Sabes? Porque dura como Dos semanas Así que según yo Ya debería estar bastante Bastante próximo A salir Chécate, chécate Bueno, salió con daño crítico Oye, pues para tener un 60% De probabilidad Bastante mal de tu parte Ya ni Doc ¿Sabes? Doc sí dijo Yo sí me voy con crítico Papito Para que tú No te me pongas Nada triste Nada agüitao Porque sí se te ve Una cara como de Eh... Estoy triste Porque no se fue Con daño crítico Ah, mira Claro, qué huevos No tengo internet Para jugar el multijugador Pero sí para cargar anuncios No, qué te digo Qué bravos Algunas funciones No tienen que tener Conectadas Ya, 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 ya Pero los anuncios Mira Te meto cuatro Si quieres, cabrón Estado de línea No conectada Me dio coraje, cabrón Te lo juro Te lo juro Por la buena Que me dio coraje ¿Por qué? ¿Por qué chompas? No puedo jugar El multijugador Porque al parecer No tengo internet Pero no se trata De cargar anuncios Porque me los cargan Y da Rico Ni se la piensan Uy, papá Daño crítico Chécate eso Chécate eso Uf, casi cuatro mil Ah, cha, cha Cha, cha Ay, papá Esa no porque me meo Jeje Echa no porque me meo Uy, este Este artefacto Va a estar muy guapo Para luego Que no se lo quiera poner Amarrajo, bro Porque va a ser como de Ay, 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 ay Ay, cha, 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 cha Pues no sé Yo volví a cerrar Y abrí el juego Pero pues no me deja Jugar al multijugador Mira, sabes que Al chile Ni quería jugar Cabrón No es cierto Si quería jugar O sea Mirad que O sea Está como muy WTF Porque, güey Yo En la perra vida Me quiero jugar Al multijugador Pero ahora le quiero Echar ganas Porque quiero ganarme Una recompensa Guapa de gemas Sabes que diga Oye, pues te ganaste 1200 gemas Esta semana Y por eso Lo quiero jugar, güey Pero pues ahora Que quiero No me dejan Ok Va Sobres Pero luego Que no te sorprenda Cuando le empiezas A tirar hate A tu videojuego Ay, ay, ay Chécate eso Chécate eso Chécate eso Tres mil La verdad Espera que hiciera más daño Va con crítico Uf, amigo Y volví en escondidas A Dark Funus, eh Es a Dark Funus O sea, te distraes tantito Y, ay, chay, chay 50 gemas Mira, voy a verme La recompensa Porque al menos Me den 100, ¿sabes? Ya de perdiz Mira nomás Qué bonito, papá 100 gemas Otro anuncio Bueno, bueno, bueno Pero no No me piden internet Para el multijugador Porque no tengo edad 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 Es que te lo juro Que yo no entiendo, güey Yo no entiendo Porque tengo internet Para otras cosas Pero mágicamente Para otras El juego Me dicen No, papito Internet, ¿tú qué? ¿De dónde? No, no No pienses chingaderas Nada, han empezado Chingadera, papi Y así me dice Y yo como de Uy Órale, ya va Todo eso Pero bien dicen Por ahí El que se aguanta Se lleva Porque yo no me sé Aguantar, güey Y me hace llevar Algunas funciones De que Me voy a calmar Me voy a calmar Me voy a calmar Pero luego No me echen a mí La culpa de Oye, Splash ¿Por qué casi no juegas El multijugador? Pues no me dejan, güey No me dejan ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? A mí que yo creo Que es porque le tiro Mucho hate al multijugador Y ya los desarrollos Dijeron Ah, pues, güey Este güey está Mami, mami Con mi multijugador Pues no lo dejo jugar, güey Te imagino Ya, pa' qué Ya metían hasta La chingada de este cabrón Que no mata Chinguichingue Que el multijugador ¿Qué? ¿Quién sabe qué? Que el multijugador ¿Quién sabe qué otro? Nah, metían hasta La madre de este compadre Ni de hacer que Banea o se va un rato Es que también yo Es que Es que también yo, güey Sí Sí, sí, sí También yo, güey También yo Me pasé de pendejo Sí, o sea Tengo 200 de vida ¿Y qué digo yo? Ah, pues lanzó Una Dark Funus Obviamente, güey Obviamente Una Dark Funus La mejor opción Ay, papá Daño crítico Chécate esta, chécate esta, chécate esta Chécate esta, chécate esta Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con flechito de oro Con flechito de oro ¿Te imaginas? Lo voy a abrir Lo abro, lo abro Chécate esto, chécate esto Bueno, bueno, bueno Por favor Por favor 21.000 de oro Dios Es un chingo Por favor Por favor A ver A ver, a ver, a ver Era obvio, ¿no? O sea Las probabilidades a mi favor Pues la neta que No, güey Nunca estuvieron O sea, yo me ilusioné, güey La neta No, no, negar Yo sí decía de Ay, a huevo Ojalá Dios plan Saca O sea, sí Sí, sí A gusto Ah, güey, sí Es que te miento, güey O sea, sí me Sí me ilusioné, güey O sea Yo sí dije, güey Me parezco un amor bonito Y así Pero pues no, güey Al final No era yo Era ella O eso fue lo que dijo No sé, bro De verdad, nada Me ponía bien depre ¿Te imaginas? No, no Pero, güey Qué coraje Bueno, con esto Sí que ganamos Güey, es que yo no quiero farmear Combre Yo quiero farmear Puntos En el multijugador Porque no me deja Ya sé Ya chingué mucho con eso, güey Pero me dio coraje Me dio coraje La neta Y es que Veo al pinche asterisco Arriba Yo quiero reclamar Esta chingadera Y no me deja, güey No me deja Me dice No, papito Tú no tienes internet Qué hago, güey Qué hago En esos casos, güey Qué hago yo Ahí Te pregunto, güey Porque, pues, la neta El chile no sé, güey Qué hago Lanzó una marrajo Aquí bien guapa Donde se va a comer Aquí así Bien chido 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 Uy, papá Uf Con un año crítico Y Y se pone a chillar, güey Un año crítico ahí Y se quedaba chillando Mira, mira Nos vamos Ayayay Ojito 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 Con este daño crítico Ganaste Obviamente, papá Obviamente Obviamente Que voy a andar ganando Oye, una duda Si No, no Con gemas, papá Con gemas Si cuando sale La caverna de artefactos Yo no tuviera internet Que a ver Internet Pues en principio Sí debería tener Porque, o sea Yo no jugaría Loquito Sin internet Aunque ahora Que lo pienso Empezar este juego Ni siquiera Deja jugar Sin internet Bueno, a ver En verdad Sí que te deja Pero Tienes que hacer Hay unas mañas Media raras Para que te deje jugar Sin internet Porque pues Si me han dicho Varios de Oye, que pedo Porque esta jugando Mejor sin internet Siempre que lo abro Sin internet Me manda la play store Y ya yo digo Como de O el papito Es que la verdad Que el juego Está medio mamoncito Últimamente Y pues Si tienes que Echale coco Bueno, hecho tutorial Para que no tengan idea Bueno, me dan esta cosa Y me avienta el tutor De la cabeza Y sirve que ya no me salen anuncios Porque pues o sea No estoy tragando los anuncios Y pues esta chingadera Ni siquiera me está dando De que De que nada Sabes A ver Vamos a Vamos a abrir Estos cofres Este me un segundito Abrimos el cofre Abrimos el cofre Chaco Y ponemos aquí 19 Regresamos al juego Taca, taca, taca Y Taca, taca, taca Listo Abrimos el juego Así lo cerramos Y pues bueno Para el que no sepa Cómo jugar esta madre Sin internet Pues literalmente Este vienes al juego ¿No? Lo abres Esperas A que aparezca El Eli caminando Ahí Aparece el Eli caminando Y apagas el wifi En cuanto aparezca El Eli caminando Apagas el wifi Y ya te puedes meter Al juego sin internet Esta cosa te carga Ta, ta, ta Dos segundos Y ya entras al juego Ahora sí Literalmente Sin internet Ahora Soy consciente De que no tengo internet Antes tenía internet El juego de estas maneras Decía Huevos padrino No tiene internet Yo como de Va 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 Ya entiendo Ahora no te apures Y pues ese es el El tutorial de cómo jugar Este juego sin Sin internet A ver Yo ya lo pongo Directamente así Sin internet Porque es que me estoy Tragando los anuncios Este Y no Ok Aunque está bien Porque o sea Sabes con ese Con el jefe Que le gané Que me dio 50 gemas Pues ya me llevé 100 Porque pues me aparecieron Anuncios Ahora no me van a aparecer Ahora no me van a aparecer Ahora no me van a aparecer Ahora si va a ser El verdadero Y sin internet Ahora si va a ser El verdadero Sin internet Ay a ver Me voy a lanzar algo más Porque que te compadre Bueno lanzamos esta con crítico Uff Uff amigo Uff amigo Uff amigo Ay amigo Ay amigo No 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 te sanes brother No te sanes bro 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 Porque te sanas bro Porque te sanas Es que no Yo eso si que Ya no te lo Yo te puedo permitir A ti muchas cosas En esta vida Pero que te sanes Que te sanes Es Está feo Está feo Que te sanes la verdad Me gasto la gemita En abrir esta cosa Y ya de paso Pues también aprovecho Y me gasto la gemita Regresa la fecha normal Si Hoy es jueves Ay amigo Que bonito Esta semana Se me hizo Rara Dirás ¿Por qué rara? Porque siento que Lunes Martes Lunes y martes Se me hicieron eternos Cabrón O sea Pinche ya no se acababa Wey Y por eso sentía Que la semana Estaba siendo Jodidamente larga Pero ayer miércoles Y hoy jueves A ver Hoy jueves Literalmente las dos De la tarde ¿Sabes? Como que ya digas Bueno ya se acabó el día Pero pues Si como que Lo estoy notando Un poquito más relax El día de ayer Y el día de El día de mayo Uff amigo Que la lance Y vaya con daño crítico Casi casi siempre Está muy guapo Y eso que me falta Uff ¿Te imaginas esto Con un artefacto de oro? O sea Un artefacto de oro De probabilidad de crítico Como cuánto incrementa Un 300% O sea Eso es literalmente La lanzas Y si o si va Con daño crítico Porque ya tiene Un ¿Dónde se veía esa madre? Un 63 de crítico El diablo El diablo Pero bueno A ver A ver A ver Ahí Me pache Me pache Me pache Me pache Poquito A ver Lanzamos por aquí A esta doc Únicamente Pues porque Es que me molesta Que me estén golpeando Es luz Que a ver Yo sé que me hacen mucho daño Y era así Pero Uy Tiene a A su ¿Cómo se llama? A su Platulo Rex En versión Mega mórfica Así que Escuchas Que a ver La mía también Es mega mórfica Pero pues Digo truchas Porque luego Yo he confiado De que va a llegar Va a llegar Y luego Al final Al final Dice Bueno Agarra Una pequeña desviación Don't worry Y happy Tubi El tubi Me lo saqué Pero Si de las nalgas Porque pues no Muy bien Fachilichimo No amigo Es que Este arsenal Te digo Me dio coraje Que no dejar Jugar el multijugador El día de hoy Porque el arsenal Estaba guapo Para jugar el multijugador Yo usualmente Suelo jugar Con sus arsenales Y pues Hay veces Que los arsenales Dices Bueno a ver Están Están bien Pero Para el multijugador Ya te digo yo Que no Al menos No de momento Ya cuando nerfen A narveladora Y A lo mejor Dios quiera Plan Nerfen también Al elemental psíquico Y al elemental eléctrica Pues a lo mejor Chance el meta cambia Wey Ya dices Oye pues Ya no es tan tan necesario Llevar a narveladora Ya no es tan tan necesario Este Pues hacer Spam deslugs Que a ver Spam deslugs Yo creo que Va a seguir Durante al menos Muchos años más Por desgracia Me jode Pero pues Por desgracia Eh Espérame 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 Que esa contrabandista Guapa Wey Yo no tengo Contrabandista Ay Que hojilla Wey Que hojilla Porque no tengo Yo una pinche Contrabandista Que mal Le tuve que haber hecho Que mal hice yo En mi vida pasada Wey O sea Neta En buen pedo Te lo pregunto Que pinche mal hice yo En mi vida pasada Para que en esta vida No me dejen tener A una pinche Contrabandista Ni a una Telata O sea Yo en verdad Pregunto Porque Quiero saber Que mal hice yo A quien mate Para que me trate Así la vida Porque en serio Tengo una suerte Horrible En este videojuego Wey O sea Yo creo que Sin pedos Y neta Que No por acá Por mamón Wey Pero soy Yo creo que De las personas Entro en el top 10 Wey Personas Que más han jugado Este videojuego O sea Que llevo jugando A esta madre Desde 2017 2016 O sea Literalmente Desde que salió Y de que juego Casi todos los días Wey O sea Te lo juro Que Uff Te lo juro Que Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que esta marrajo Me va a hacer muy feliz Te lo prometo El picho Me voy a dejar golfer Por su telataque Me golpea su telataque Ay Va con crítico Ay Va con crítico Uy Cuanto 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 Madre mía Va a hacer mucho daño Va a hacer mucho 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 El picho El picho Acabas No 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 Que te digo Bro Una Chulada Wey Uff Marrajo Mi amor Era Por eso tienes un pinche Corazoncito en tu nombre Por eso tienes un pinche Corazoncito en tu nombre Porque sos Sos Preciosa Sos Piche preciosa No Veo 20 mil De daño El bicho Wey El bicho Aunque si vieron que casi me mata Literalmente me he quedado haciendo sefira No Pero wey 20 mil De daño Que heavy Wey Que heavy Fui feliz Durante un pequeño momento de mi vida Wey Fui feliz Durante un pequeño momento de mi vida Rolando es Lucky Toad Wey Yo Por primera vez pude decirlo Wey Soy feliz Se alinearon wey Todo Todo Se alineó Quedó Perfecto Clavado Simplemente fue magistral Fue magistral Ay wey Mira sabes que No quiero seguir Porque me vuelvo a enojar Y yo ya me fui contento Wey Yo ya gané Yo ya gané la vida Chavos Espero que les haya gustado Si fue así Agradecería que me apoyaran Con su manita arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Muchas muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta mañana gente Bye bye